muy bien muy buenos días soy el ingeniero luis lazo de pisos de concreto shaft este vamos a realizar un piso de concreto estampado aquí en la ciudad de guadalajara en la avenida hidalgo son las 4 o 5 de la tarde es la hora que vamos a empezar a colar vamos a ver cómo nos va porque hay un poco de amenaza de lluvia entonces esperemos no nos toque el agua aquí tenemos el molde que vamos a estampar hoy que es el aja a en combinación con el aje me estamos echando el color endurecedor marca shaft y pintándolo con llano preguntan muchas veces que cómo se aplica deben de hacer primero su extendido darle una mediana floteada y posteriormente ahorita lo van a pulir ahí está puliendo nada más los detalles más finas a mano los haciendo los los recortes a mano pero vamos a usar la gran llano no 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 часов ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!